Bueno gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Espero que estén pasando espectacular. El día de hoy estamos en el Mercado Central y vamos a hacer una degustación. Estuvimos haciendo un video para acá, mostrando un poco las delicias de estos lugares de comida. Y bueno, si querés saber qué cosas puede comer en Montevideo, acá te es una buena opción en el Mercado Central. Chino gananíse con papas, acá le mandamos un ramen también justito. Acá le habíamos mandado un wrap de pollo, una milanesa caprese, y acá lo que son piezas de... Intenté comerlo con lo que es palillo chino, pero está, no pude. Esto es una delicia, no sé si han probado alguna vez lo que es ramen y eso, pero tiene fideos, tiene choclo, tiene algas, tiene huevos, tiene langostinos en este caso, puede ser pollo o cerdo. Además lo que tiene es que es de buena educación, así que no me digan nada, porque realmente en la cultura japonesa se hace. Mirá lo que es este huevito. Una lástima. Brasil. Es camarón, Brasil es camarón, es por ahí. Camaro. Está bueno, está bueno que no se peleen. Que haya rivalidad sana. El chivito de este canadiense también es una bomba. Ya estuve preguntando todo porque hice un video para TikTok y para Ril, así que si quieren pueden seguirme en Instagram y demás. El chivito de la milanesa y eso para el uruguayo es una bomba, lo clásico. Luego tenemos lo que es el wrap de pollo. El wrap de pollo con lechuga, zanahoria, repollo. Qué delicia. Son tres lugares distintos. Uno se llama fuck, que es de acá de ramen y demás. El otro se llama sia, que es también lo que hacen las milanesas y demás. El otro se llama piccadeli. Siguiente platillo que vamos a probar es el sushi. Esto está bueno porque tiene una mezcla de lo que es dulcecito con lo que es fresco, liviano. Qué bueno que está. Además le podés poner salsa teriyaki, que es un poco más dulce. O lo que es salsa de soja. Admito que a mí me gustan más los dulces, pero en este caso voy a hacer el contraste con lo que es salsa de soja. Tengo que aguantar porque te juro que me como todo. Es una cosa de loco. Y después tenemos lo que es una buena milanesa. Esto no puede faltar. Sabemos que va a estar de más. Es una milanesa más gourmet porque tiene tomate cherry, rúcula. La presentación también. ¿Qué es eso? Con un toquecito de mostaza. Elegance. Aproveché a terminar toda la comida y te muestro el siguiente trayecto, que fue la Paloma Rocha. Yo estaba en la habitación de allá, de allá arriba. Súper gigante y tranquilo. Yo ahora les voy a mostrar un poco lo que es la playa y eso, pero ya me estoy yendo. Pero nada, es súper relajante. Esa habitación, vieron esa habitación que me quedé yo, es como para cuatro personas. Yo estaba pensando en hacer alguna movida con ustedes, una especie de sorteo o algo así por el estilo, para que en los próximos viajes me acompañen, porque me pasa eso. Voy a alojamientos que tienen para tres, cuatro camas. Tienen dos camas simples y una matrimonial. Y bueno, ¿alguno de ustedes viene conmigo en la matrimonial? Ah, es decir. Nah, mentira, mentira. O tal vez sí. El sonido de las horas tempranito no tiene presos. Mirá, para que vea. Tranquilidad pura. Flow la pedrera. Flow aguas dulces también me genera. Oye, yo admito que personalmente soy una persona que le encanta el quilombo, ¿viste? Le encanta que haya mucha gente, mucho movimiento, muchos edificios, muchos comercios. Pero bueno, de vez en cuando, este momento de relax no vale. Digo, no tiene precio. Armada Nacional, Cabo 1874, Santa María. El Cabo Santa María. En esta pasión fui al show de trueno, Peque 77 y demás, que lo hicieron en Atlantia. El Barrio quiero yo, para que te dejas en la serie. Te perdí en ti, fue el día de hoy. Se disfruto. Me adorá, tu amor pesa en el coral. Estoy loco y estás loca. Debe, debe, debe. El Chom, Flore, a mi bebé. Friar y a mi bebé. Baby, 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 baby. Ay, camino para que aloja. Bueno, buen día gente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, después de ese eventazo que tuvimos ahí con trueno, Peque 77, me faltó ver a Clipper porque el omnibus para venir de acá, de Montevideo, acá, fa, a esa hora que era tipo a las 6 de la tarde, más o menos por ahí, se da tremenda vuelta. Es la hora en la que salen todos de trabajar, todos de estudiar, entonces se llena por acá. Es increíble como se llenan de gente los bondis acá, es una locura. Entonces, claro, el bondi va, paraba, 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 y yo iba, dale, como agilizame la cuestión, papá, vamos arriba. Super práctico ahí. Está bueno porque nunca estuve en un mundo ambiente. Es bastante así, tipo... Lindo bajoncito va a meterle, lindo desayuno. Milanesa con yogur, tranqui nomás. Bueno, el día de hoy nos propusimos entregar 400 sanduchitos o refuerzos de mortadela a la gente de la calle que lo pueda necesitar. ¿Cuál fue la idea? Era entregar solo 100, pero pudimos recaudar esta plata, serían 250 dólares más o menos por ahí. Y bueno, decidimos armar esos refuerzos. También pudimos conseguir estos alfajores, estos bocaditos, son 100 para poder entregar, y me sobran 2.000 pesos que lo voy a gastar en agua, para que la gente pueda tener algo tranquilo. ¡Gracias!